Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la etapa final del Rally Dakar 2022 que fue ayer y bueno, como sabemos ya terminó definitivamente esta nueva versión 2022 del Rally Dakar y bueno y ahora vamos a esperar hasta, para volver a vivir al Dakar, vamos a esperar hasta el próximo año y bueno, como sabemos satisfacción doble, la marca Toyota por ganar la etapa y también el campeonato de autos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, mal empezó el Rally Dakar de esta reciente versión 2022 para gente látega, como sabemos el piloto sudafricano y elegido por Toyota Sudáfrica como futuro de los Rally Rides, sus opciones de luchar por el campeonato terminaron en la segunda etapa sin embargo, esto permitió al piloto realizar positivas actuaciones como mochilero del Catarina Ceralatilla y a la vez poder pujar por diversas victorias de etapa y bueno, segundo triunfo para la joven promesa que ya fue el más rápido en la quinta etapa y a la vez fue el sexto triunfo de 13 posibles para Toyota gracias a los tres del Catarina Ceralatilla y sumado por De Villiers, Ginel De Villiers en la novena etapa la tegan solamente necesitó 1.3519 para cubrir la corta especial de 164 kilómetros que ASO había preparado para finalizar el Rally Camino del Podio Final en Jedi y bueno, Genk superó en línea de meta al francés Stefan Peterhansel, Monsieur Dakar, el multicampeón del Rally Dakar por 49 segundos y a su compatriota Baragatnav, bueno, Baragatnav, piloto el equipo Century por 1.51 y Led quedó como subcampeón de esta versión cuarta a 2.20 Dani Oliveira, quien fue el copiloto del argentino Orlando Orly Terranova fue el segundo español en meta, sexto a 13.47 mientras que Carlos Sainz, castigado por tener que abrir pista fue el mejor piloto en la vigésima cuarta plaza a 9.16, muy cerca al registro de Carlos Checa que se quedó a 54 el piloto del equipo Audi Lion Sainz termina trigésima cuarta a 18.25, seguido de Isidre Esteve que finaliza un Dakar más a 22.26 del ganador pequeños problemas para Nani Roma que no va a guardar buen recuerdo de esta versión y bueno, el campeón de automóviles y motocicletas llegó a 24.51 del ganador luego de perder 20 minutos en los primeros 40 kilómetros presumiblemente por un fallo mecánico en prototipos, el ligero Seth Quintero volvió a no dar opciones a sus rivales el joven estadounidense fuera la general por no terminar una etapa llegó, ganó todas las especiales a excepción de la que quedó fuera dejando un récord que difícilmente no va a ser cuestionado en el futuro y bueno, Cristina Gutiérrez mantiene su podio al terminar la etapa a 8.52 del ganador y bueno, Kamás no dio un respiro ni en la última etapa lo intentó con todo Martin Masich pero Zotnikov que se lleva el triunfo del Dakar también lo superó en línea de meta por solo 32 el fabricante ruso especialista en camiones arrasó en la última edición con sus cuatro camiones en las cuatro primeras plazas y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao